Más vanos seres vienen de afuera Kiki Musculo A acabar con nuestra era Kiki Musculo Hay grandes héroes en la misión De todo planeta, de toda nación Y se reunió la federación Para controlar la situación No se pierda la confrontación Solo aquí por esta estación Kiki Musculo Kiki Musculo Kiki Musculo Kiki Musculo